Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, Guti Gutiérrez, al aparato. Aquí onda cero, 100.0 de vuestra frecuencia modulada, avanza en positivo, aquí en la onda, con nuestras amigas del Instituto Avanza, el Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching. Hoy, primer lunes de mes, tenemos parejas, ahora vamos a hablar de todo eso, pero antes vamos a mandar un beso, un abrazo y un saludo muy grande a dos enfermas que tenemos en el Hospital del Sureste. A nuestra amiga Virginia, de Carlin, Virginia Núñez y Eva, que también está ahí hospitalizada y van las dos bastante bien. Así que desde aquí, que sé que nos estáis escuchando, recibid un abrazo de todo el equipo en la cabecera, Jorge Plaza, que os mandamos un saludo maravilloso. Bueno, vamos a irnos con el Instituto Avanza. Avanza en positivo. Bueno, pues esta es la música de cabecera que nos ha preparado Beatriz Almudena y Ángeles. Y esa es la música con la que vamos a abrir estos programas de psicología y coaching y con una musiquita siempre que nos ponga ese ánimo. Esto lo vamos a usar para que sepáis que cuando suena esta melodía, vuestro espíritu se expande y estamos preparados con papel y bolígrafo. Acordaros siempre que es muy interesante para iniciar un paseíto por la psicología, el coaching, para hacer de nuestra vida unos momentos más felices. Estrenamos junio, queridos amigos, de aquí con el Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching y hoy lo hacemos hablando, como os he dicho, de pareja. Hoy concretamente vamos a hablar de las expectativas en la relación, de aquello que esperamos del otro, que diga, que haga, que cubra mis deseos, necesidades, como si tuviera una bola mágica de cristal y se tenga que imaginar lo que yo necesito. Y que como expectativas, que son y que no expresamos ni ponemos en común, no siempre coinciden con la realidad. Y a partir de ahí, la frustración, la desilusión, el echar en cara, hablaremos ahora de ello con nuestra querida amiga del Instituto Avanza, socia y directora, Ángeles Berisso. Buenas tardes, Ángeles. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues estoy muy feliz de estar aquí de nuevo para compartir ese tema tan importante. Bueno, ¿no te importa que demos paso a la Dirección General de Tráfico? Encantada, encantada. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a dar paso a Dirección General de Tráfico. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En estos momentos hay complicaciones circulatorias en la M40, en Hortaleza y en Coslava, circulando en sentido sur y también en los túneles del Pardo y en Pozuelo de Alarcón. En la zona este de la comunidad hay que destacar en la carretera de Barcelona, retenciones en su último tramo, en el acceso a la calle 30 y en las inmediaciones de Arganda del Rey en estos momentos no hay ninguna complicación, ninguna dificultad, así que se circula bastante bien. Información de primera mano con la Dirección General de Tráfico para que si tenemos que movernos sepamos dónde están las complicaciones. Como decíamos, hoy le hemos puesto al programa un nombre muy bonito. La espera que desespera. En nombre, ¿verdad? ¿A que sí? La espera que desespera. Pero antes de eso yo quiero saber un poquito lo que vamos a hacer, que yo sé que tenéis ahí unas cositas muy interesantes, que estáis empezando unos cursos, unos talleres. ¿Nos cuentas un poquito qué hacemos en el Instituto Avanza? Sí, pues mira, algo importante, importante, que es el máster en intervención y reprocesamiento de trauma y apego en adultos que estamos coordinando con la Universidad Rey Juan Carlos. Y que va a permitir que muchos profesionales de la psicología, tanto psicólogos como médicos, puedan trabajar la práctica de lo que más útil nos resulta a psicólogos y a profesionales que llevamos muchos años trabajando con estos temas para poder ayudar a sus pacientes a resolver todas las secuelas de los traumas, que son muy, muy amplias y muchas veces muy difíciles de erradicar. Entonces, este máster se va a impartir como título propio de la Universidad Rey Juan Carlos. Va a arrancar en el mes de octubre y ya os iremos contando más cositas a medida que nos acerquemos a la fecha. Solo nos falta ultimar un trámite y ya en cuanto esté listo, pues vamos a arrancar ya con toda la difusión y todo lo que las personas necesiten conocer para animarse a apuntarse a este máster tan, tan, tan interesante que estamos preparando. Bueno, estaremos ansiosos porque nos digáis todos esos datos porque, queridos amigos, estas jornadas, estos talleres y estos cursos y estos másters que ellos preparan son de primerísimo nivel. Así que, sobre todo ahí, ya habéis visto, educadores y toda esta gente que estáis en este mundillo, tenéis la oportunidad de, con gente muy preparada, actualizaros. Tenemos el miércoles un taller muy interesante, este próximo miércoles. El Instituto Avanza, de 10 a 12, el miércoles, y fijaros, vale 20 euros nada más, tenemos un taller de coaching en valores. Es una bonita primera toma de contacto para las personas que no hemos estado en ello. Pues muy buena toma de contacto porque conocer cuáles son los valores que mueven tu vida ayuda muchas veces a que puedas tomar buenas decisiones. Y que cuando tienes dudas o tienes conflictos que no acabas de saber cómo solucionar, conocer cuáles son esos motores, esos ejes de tu vida, te ayuda a aclarar las cosas y a ahorrar mucho tiempo a la hora de resolver luego los problemas que surgen. Pues animaros, todavía tenéis tiempo. Si el miércoles por la mañana no tenéis así mucho lío, sería, por muy poquito dinero, un primer contacto con el coaching muy, muy interesante y con un instituto, el Instituto Avanza, de Innovación, en Psicología y Coaching, primerísimo de nivel y de calidad en Madrid. Tenemos experiencias, querida Ángeles, del otro día, de ese programazo que nos diste, que nos diste, es una lección, es con la rueda de la vida, pero vamos, ha corrido esa foto en la que estamos tú y yo con nuestra rueda de la vida. Sí. Menos mal que no salió la que yo hice. Menos mal, pero bueno, tenemos una consulta que, bueno, pues nos hacían por Facebook concretamente y también nos comentaban una cosa que la verdad es que da gusto, porque dice, Javier nos decía, dice, estoy flipando con los programas que hacéis, muchas gracias, gracias a ti. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues teníamos aquí a una amiga, Inma Santos, que nos dice, he fabricado mi rueda de la vida. Si os acordáis de la rueda de la vida, pues así, esto va a servir para recordarlo. Y si no, os metéis en Facebook y lo escucháis y veis las fotos que hay a tal efecto para que lo entendáis fenomenalmente bien. Decía nuestra amiga Inma, he fabricado mi rueda de la vida y tengo tres aspectos en mi vida que se quedan muy cojos y estropean la rueda. Me ha hecho pensar mucho a la hora de desarrollarla. Pero ahora, ¿cómo puedo enfocar la mejora de estos tres aspectos, estos tres aspectos que no le gustan? Comentáis que debe hacerse de uno en uno. ¿Es imprescindible ayudarse de un profesional para conseguir mejorarlo? La verdad es que no sé por dónde empezar. Todo eso nos decía Inma, Inma, un abrazo grande, sé que lo estás escuchando. ¿Qué le podemos decir a Inma? Aunque aquí hay mucha tela. Mucha, sí, sí, sí. El programa de hoy es de pareja, pero bueno, ¿qué pinzalada le damos a Inma? En primer lugar, Inma, muchas gracias por participar y por tu pregunta. Cuando tenemos varios aspectos que mejorar en nuestra rueda, es importante elegir uno de ellos. Siempre es bueno empezar por uno en concreto para concentrarnos bien y para luego, una vez que vamos consiguiendo mejoras, ir abordando a los demás. Si tienes muchas dudas de cómo hacerlo, incluso de cuál de ellos elegir, sí que es bueno que te acompañe una persona en el proceso. Digamos que todos podemos estar como tratando de diseñar un plan de acción que dentro de algunos programas vamos a estar mostrándoos cómo hacer buenos planes de acción para conseguir nuestros objetivos. Pero mientras tanto, si tú tienes dudas de cómo emprender ese cambio o de qué área de la rueda de la vida tú quieres empezar a mejorar, pues sí que es bueno el que te acompañe en un proceso de coaching. Un coach que estará encantado de ayudarte a que consigas el mejor de los resultados en el menor tiempo posible. Bueno, pues ellas, como son tan humildes, siempre nos dicen los de un coach. Bueno, pues el coach en Instituto Avanza, os digo, el teléfono 915765361, la página web, que os podéis informar fenomenalmente. Ahí también www.institutoavanza.es, y en el Twitter, arroba instavanza, y en stavanza, y luego en Facebook, por supuesto, que pone Instituto Avanza Psicología Salud y Coaching. Ahí podéis entrar perfectamente también en Onda Cero, en el 91 872 9916, y en nuestro Facebook y Twitter, Onda Cero Arganda. Así que, como vamos a empezar con la pareja, pues qué menos que poner una canción de Eros Ramazotti, que teníamos preparada por ahí, y se nos ha ido la canción. Es una máquina, el director. Bueno, no te acordabas cuál era, ¿verdad? Sí, 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 ya estoy empezando a oírla, con lo que me gusta, sí. La primera cosa que te dedicó Onda Cero, ¿eh? Así que disfrútala un poquito para empezar con el programazo. Muy bien. Puede pasar, hasta el desierto, se puede llenar, con el agua y el mar. Si bastas en dos simples canciones, para unirnos a todos, yo podía cantarlas tan fuerte, que me oyeran los sueños, puede ocurrir, puede ocurrir, hasta los muros que nunca pensamos, se pueden abrir. Si bastas en dos buenas canciones, para echar un amor, se podrían hallar mil razones, para hacer más modos, puede pasar, puede pasar, puede pasar, para dejar de acudir al remedio de la caridad. Dedicadas para los que están abandonados. Juan Carlos, fíjate lo que son las expectativas, son nada menos que las creencias, las ilusiones, los deseos, sobre lo que piensa, lo que siente o lo que hace el otro miembro de la pareja. ¿Y cómo tiene que ser la relación? Todas las personas tenemos una serie de ideas de cómo deberían ser todas las cosas de la vida y cómo debería ser una relación. Entonces, el comportamiento de la pareja o de nosotros mismos, que también hacemos muchas autocríticas, a veces muy feroces, muchas veces ese comportamiento de la pareja no coincide con lo que nos encontramos en la realidad cotidiana. Y entonces estamos esperando algo, pero que nos va a desesperar. Por eso le hemos puesto este nombre al programa, porque realmente estamos esperando que el otro se comporte como nosotros queremos y que cumpla nuestras expectativas. Es como si en la cabeza tuviéramos una serie de ideas, de imágenes, de deseos, de cómo el otro tiene que hacer todo, que realmente están muy influenciadas por el tipo de relación que han tenido nuestros padres y también de los modelos culturales en los que hemos crecido. Todo eso ha configurado como una filosofía de la pareja, como una mentalidad acerca de lo que es normal en la relación de pareja o lo que no es normal. Y entonces estamos como esperando que eso se cumpla y cuando no se va cumpliendo, pues nos creemos que va fatal todo y que realmente vamos por muy mal camino. Incluso yo diría que cuando no se cumple eso, al día siguiente estás como esperando y como diciendo, verás cómo hace esto. Eso es. También incluso con esas profecías que se cumplen, que estamos ahí como esperando y demostrándonos que efectivamente acaba coincidiendo con lo que nosotros estamos anticipando. Bueno, qué curioso, qué curioso que una cosa tan normalita y tan, ¿verdad? Como bien decíamos, que no se nota, parece que no, pero eso va haciendo ahí una mella grande, ¿verdad? Muy grande, muy grande. Fíjate hasta tal punto que si nosotros teníamos padres, imagínate que teníamos unos padres que discutían muy poco o que nunca discutían, pues nos va a parecer absolutamente inaceptable que nuestra pareja discuta y sentiremos que algo va fatal si realmente esto ocurre. Le daremos una importancia enorme a las discusiones. Y también, si nuestros padres discutían mucho, puede haberse generado como una hipersensibilidad en nuestra mente y podemos estar soñando, deseando que esto no acabe ocurriendo en nuestra relación. Y luego, si realmente algunas veces pasa, algunas veces discutimos con nuestra pareja, pues entonces puede que le concedamos demasiada importancia a que esto en algunas ocasiones suceda. Entonces, realmente toda la experiencia que arrastramos de nuestras familias, de origen, influye muchísimo en lo que estamos esperando en la relación con el otro. Bueno, entonces habría que hacerme o decir, a ver, lo que estoy viviendo en mi casa puede ser algo parecido a lo que se vivía cuando era pequeño en mi casa. Sí, en ocasiones así es. ¿Puede ser parecido o totalmente opuesto? Muchas parejas se acaban dando cuenta de que les ocurre esto, que acaban eligiendo parejas que se parecen a su padre o a su madre, o que son el polo opuesto. Si hay cosas que no les gustaban de los padres, pues están, digamos, como ahora radicalizándolas mucho para que no tengan nada que ver con su pareja actual. Y que tampoco funciona. Claro, claro. Si no se trabaja. Eso es. Digamos que lo importante es el que haya una armonía en la relación y lo que queremos del programa de hoy es que las personas no estén esperando cosas que luego les van a desesperar, sino al contrario, que se puedan ilusionar con formas de vivir la relación que sea enriquecedora, que les llene de alegría, que les llene de satisfacción y que realmente puedan desde ahí estar esperando cosas, pero que funcionan y que realmente les hacen sentirse bien. Bueno, entonces podríamos decir que en las relaciones de pareja tenemos mitos, ¿verdad? Leyendas urbanas, podemos decir cosas de esas. Sí, sí. Podemos decir que para qué voy a comentar nada si se lo he dicho 20 veces, ¿no? Sí. Esos mitos, esas leyendas urbanas de que al final parece que nos metemos en una cajita cada uno y nos cuesta mucho salir de ella. Sí. Esto se llama técnicamente las creencias limitantes. Las ideas irracionales que tenemos sobre lo que debe ser una relación, que son mitos que están muy difundidos a nivel cultural, incluso los transmiten las canciones, los cuentos, las mismas películas, están transmitiendo muchísimas veces estos mitos, de forma que nos parece tan normal creer esto sobre la relación y que, digamos luego, cuando encontramos que parte de esto se cumple en nuestra vida, pues nos creemos que qué bien que se está cumpliendo y cuando no, pues sentimos que verdaderamente nuestra relación no es ni mucho menos tan de príncipe azul como habíamos soñado o nuestra chica no es ni mucho menos tan cariñosa como creíamos que iba a ser. Entonces, bueno, pues ahí digamos una cantidad de falta de concordancia entre la realidad y lo que nosotros teníamos a nivel de ideal en nuestra cabeza que debemos trabajar y ajustar bien. Sobre todo estas creencias son muy importantes trabajarlas bien. Es decir, que tenemos una pareja que estamos, todos nos hemos criado con una educación como tal, pero si queremos que nuestra pareja funcione tenemos que empezar a trabajar en ella. Exacto. Y tenemos que trabajar sobre esos mitos, esas leyendas urbanas, de que no, no, si a mi mujer no le gusta salir, a lo mejor sí le gusta salir, pero resulta que, o a mi marido no le gusta salir, a lo mejor sí le gusta salir, pero resulta que, claro, si le vas a llevar de compras, pues no es lo que... Entonces, cuando no hay esa comunicación, pues ni sale uno ni sale otro y a lo mejor los dos le gustaría salir, aunque fuera de distintas formas. Esa comunicación es lo primero. Es muy importante la comunicación, como hemos dicho ya en otros programas, y fíjate que para ordenar estos mitos y que la gente los pueda luego reconocer en su mente cuando aparezca alguno de ellos, lo solemos clasificar en tres áreas importantes. Uno es los mitos o las creencias erróneas o las creencias limitantes sobre uno mismo o sobre una misma, las creencias limitantes sobre la pareja y las creencias limitantes sobre la relación. Si queréis ponemos unos ejemplos sobre cada uno para que realmente veáis si alguno de estos se parece a algo que tengáis en la cabeza y así nuestros queridos oyentes podrán también trabajárselos y poderse librar de alguno de ellos que les puedan estar haciendo daño en lugar de beneficio. Con lo que sabéis en el Instituto Avanzo estoy convencido que no vais a errar en ninguno, pero yo aconsejaría a nuestros oyentes que os cojáis un papel y un bolígrafo y apuntéis las cosas que nos dice Ángeles porque es que de verdad nos da cosas que yo creo que se podría estar hasta semanas hablando de ellas, nos las da en menos de una hora aquí con una rapidez, con una claridad que yo me quedo alucinado. Así que vamos a empezar por esos mitos del uno mismo o una misma. Mira, uno de ellos, Juan Carlos, es el de debo ser una excelente pareja. Esto nos lo hemos encontrado muchísimo en las terapias de pareja que hacemos en el Instituto. La idea de que debo ser una excelente pareja, por ejemplo, la idea de si no le complazco dejará de quererme, la idea también de mejor no decirle lo que no me gusta, no sea que se enfade. Digamos, estos tres son frecuentísimos y por supuesto que veremos qué consecuencias tienen y todo eso. Luego los de la pareja, sobre lo que esperamos del otro, por ejemplo, muchas veces nos presenta una creencia o un pensamiento parecido a este. Si me quiere, preferirá siempre estar conmigo a salir con sus amigos o amigas o practicar sus aficiones. Otro pensamiento es, si le importo lo suficiente, debe adivinar lo que necesito sin que yo se lo diga. Y otro, si no me cuenta todos los problemas que tenga, es que no es sincero o sincera y no tiene confianza. Bueno, bueno, vaya tres. Vaya tres elementos, ¿verdad? Fíjate, vaya tres. Y luego sobre la relación también hay, también hay mitos y creencias limitantes, como por ejemplo, el amor vence todas las barreras y obstáculos. Otro, como el amor auténtico se entrega generosamente sin esperar nada a cambio. Y otro, puede ser, mejor sacrificarse por mantener la relación que romperla aunque no te satisfaga. Fíjate que los hemos oído algunas veces estos, ¿verdad? Más de una, más de una. Seguro que nuestros oyentes también, seguro. Bueno, estos son los mitos que tenemos ahí en lo que nos hemos educado y con lo que estamos trabajando. Y si la pareja va bien y funciona bien, pues fenomenal. Pero puede ser el caso de que no funcione bien. Y entonces, cuando nos aferramos a estos mitos, ¿qué consecuencias puede tener el pensar así? Pues mira, concretamente con el mensaje de debo ser una excelente pareja, la consecuencia es la de generar una actitud muy autoexigente. En lugar de disfrutar de la relación y de lo que yo realmente puedo aportar a esa relación y de lo que el otro me aporta a mí, estoy tan obsesionado, obsesionada con la autoexigencia que no puedo disfrutar. Es como que el deber está por encima de la experiencia, de lo que puedo compartir. Con el mensaje de si no le complazco, dejará de quererme, lo que se genera es una gran dependencia. Porque estamos más pendientes de complacer y con la sensación de que si no el cariño va a depender de esa manera de complacer, que no de que el otro de verdad, pues sí que te quiera y disfrutes de ello, que no necesitas complacerle tanto. Por ejemplo, del mejor no decirle lo que no me gusta, no sea que se enfade, pues ahí se genera un miedo al conflicto y al rechazo muy grande. De hecho, no solamente estos son consecuencias, sino que muchas veces son causas de los propios pensamientos erróneos. Entonces, realmente es muy importante el ver que estar con tanto miedo a los conflictos o con tanto miedo al rechazo impide el que realmente podamos comunicarnos con libertad y que surja una relación de verdad auténtica. La pareja. A ver, esos mitos de la pareja que tenemos ahí. Pues mira, consecuencias del mensaje de si me quiere, preferirá siempre estar conmigo a salir con sus amigos o amigas y practicar sus aficiones, lo que genera es un grandísimo egocentrismo, una sensación, además, de empobrecimiento de la relación. Porque si todo lo tiene que hacer en función tuyo, siempre tiene que preferirte a ti, no puede estar pensando en otras cosas más que en ti, pues todo eso es aburridísimo y empobrecedor. Y estamos hablando siempre de hombres y de mujeres. Y de mujeres, siempre. Nos estamos diciendo que a lo mejor hay hombres que no tienen la afición de jugar al tenis y mujeres sí, o al pádel, que estará muy de moda, y el hombre no quiere ir. O sea, no estamos hablando solo de hombres que parece que puede darse, no, no. Aficiones tienen todas las mujeres igual que todos los hombres. Eso es. Y salir con sus amigos o amigas, pues la tenemos todos. Eso es. Entonces, esa idea de que me tiene que preferir y que realmente tiene que estar todo el tiempo, si me quieres, como condicionar el que me quiera, a que me esté prefiriendo todo el tiempo. Y claro, eso genera un egocentrismo y una insatisfacción tremenda. Y unos celos brutales, ¿no? El síndrome del jarrón lo llamaría yo. Le quiero tener, o la quiero tener, aquí. Aunque no ha ganado, que no se mueva, pero aquí. El florerito. Ahí, el florerito, ahí. Qué bonito. Bien quieto. Ahí, no temené. Luego, fíjate, el mensaje que hemos dicho de si le importo lo suficiente, debe adivinar lo que necesito sin que yo se lo diga, como que si se lo digo ya no tiene gracia, esto es como la bola de cristal. Es como si el otro tuviera que tener la bola de cristal que te adivine. No es que si me conoce, tiene que adivinarlo, tiene que saberlo. Si no es que no me conoce o no le importo. Entonces, bueno, pues, verdaderamente, esto lo que genera es una grandísima frustración y uno de los errores que llamamos técnicamente una distorsión cognitiva, que es el error del adivino. Que, entonces, bueno, pues, lo que genera es una cantidad de frustración enorme porque no es tan fácil estar adivinando todo lo que el otro quiere. Porque, además, queridos oyentes, no siempre queremos lo mismo. Hay veces que nos apetece, otras que no. ¿Cómo va a ser la pareja? Que siempre nos va a apetecer esto o que ahora esto es justo lo que queremos. Tenemos que estar dando pistas para que realmente el otro, pues, se oriente. Lógicamente. Y fíjate con el tema de si no me cuenta todos los problemas que tengas, que no es sincero. Es que nos lo tenemos que contar todo. Somos tan sinceros que nos lo contamos absolutamente todo. Dime de qué presumes y te digo de qué careces. Sí. Bueno, pues, fijaos esto. Lo que genera es una grandísima falta de intimidad. Es como que el que estar en pareja no significa que yo no pueda tener mi propia intimidad personal o que haya cosas que me apetezca más comentarlas con mis amigas o con mis amigos y no todo necesariamente con la pareja. Entonces, bueno, pues, digamos esa sensación. Es como lo que genera a nivel de consecuencia esto es un exceso de control y que muchas veces da lugar a una sensación de invasión. Es como que el otro se tenga que enterar de todo. O que te digan en forma de reproche, ah, esto no me lo has contado. Bueno, pues, esa sensación de que te lo tienen que contar todo, como si el cerebro del otro te perteneciera. Eso genera, en lugar de armonía, complicidad y confianza, lo que genera es una sensación como de invasión, de que no tienes intimidad ni libertad para elegir lo que quieres comentar y compartir y lo que no. Entonces, bueno, pues, eso es importante saberlo. Y con respecto a la relación, el mensaje famosísimo de que el amor vence todas las barreras y obstáculos, pues, lo que genera es, y viene, procede y genera a la vez, un idealismo muy grande y, por supuesto, una carencia absoluta de capacidad para solucionar los problemas. Como es el amor el que los va a solucionar, pues yo ya no lo tengo que solucionar, va a ser el amor. Está bien así. Va a ser el amor. Y, entonces, yo ya ni me esfuerzo en ver cuáles son las causas, los agentes que están ahora confluyendo para que haya un problema o no nos estemos entendiendo en algo. En lugar de averiguar, en lugar de dialogar, en lugar de planificar y estar estableciendo actitudes para el cambio, pues, entonces, sencillamente estamos esperando que el amor lo venza. Y, por supuesto, lo que nos da esto a lugar es a que nos encontremos claramente frustrados cuando vemos que, efectivamente, el amor puede estar presente, pero, desde luego, no está solucionando muchos de los problemas. También el otro mensaje de que el amor auténtico se entrega generosamente sin esperar nada a cambio, pues, lo que da lugar es a que estemos acostumbrando mal al otro. Porque, como verdaderamente tú, como le quieres tanto o la quieres tanto, pues, te entregas completamente. Incluso la parte que el otro no aporta la das tú. Porque eres tan generosa o generoso que lo tienes que dar todo. Porque, si no, tu amor no sería auténtico. Bueno, pues, le acostumbras fatal al otro. Porque el otro no pone su parte, no se esfuerza, no practica el estar atento a ti. Y, entonces, pues, todo eso va creando unos malos hábitos de la relación que, sin que nos demos cuenta, luego van generando una mella que, por supuesto, no es en absoluto sana. Y el último mensaje de mejor sacrificarse por mantener la relación que romperla, aunque no te satisfaga, pues, también, fijaos que la consecuencia de pensar así es generar un auténtico rol de víctima. Hay muchísimas personas que, sin darse cuenta, están bajo el rol de la víctima. De que realmente prefieren aguantar, soportar, estar no siendo conscientes de lo que necesitan o de lo que les puede satisfacer, pero, sencillamente, manteniendo, sacrificándose muchísimo por una relación que, a lo mejor, hace tiempo que ha dejado de satisfacernos. Entonces, la consecuencia es eso, perpetuar ese rol de víctima. Yo veo muchas... Bueno, aquí veo para hacer un programa de cinco horas directamente, porque yo creo, queridos oyentes, que todos, o pasamos, o hemos pasado por ello, sobre todo esa falta de comunicación, donde ya tenemos que dar, por supuesto, en la pareja que las cosas son como son, y llega un momento que las cosas no son como son. Primero, los tiempos han cambiado mucho, hay mucha más libertad, con lo cual la gente es más libre de elegir, y es una pena que, al final, elegimos dando un puñetazo en la mesa, ¿no?, cuando, a lo mejor, no es necesario hacerlo, porque se pueden hablar las cosas mucho antes, y todas estas cosas, tratarlas con gente especialista, como hay en el Instituto Avanza, que van a echar una mano a esa pareja, que realmente no tienen los grandes problemas, pero que ya hay algunas piedecillas en el camino que cuando pisas, pues te duele el zapato un poquito. Yo cuando comentaba con Ángeles este programa, la verdad es que veo que es que nos reflejamos la mayoría de las parejas en ello. Primero, por la incomunicación, y segundo, por los roles que ya vamos cogiendo, es decir, no, yo como no sé planchar, no plancho, por ejemplo, y evidentemente no voy a hacer ningún esfuerzo por planchar, porque para esto ya, no, pero yo, yo no plancho, pero yo guiso el domingo. Bueno, si se ha hablado y se ha llegado a ese acuerdo, es fantástico, lo malo es que no se haya llegado a un acuerdo, y cuando nos ponemos a planchar, la otra persona, porque yo no plancho, se enfada, por dentro, por supuesto, porque no lo decimos, y bueno, ¿será posible que lo fácil que es poner la plancha aquí y tal? Y la otra persona dice, bueno, ¿y yo tengo que hacer la comida todos los domingos? Pues eso lo hablamos, y seguramente que avancemos, porque yo, y esto Ángeles es un pensamiento muy mío, digo, si en este mundo estamos de paso, nos han dado una cáscara, en ocasiones guapa y bonita como la mía, pero una cáscara, al fin y al cabo, cuando vivimos con una persona un año, otro año, otro año, otro año, y hay insatisfacción, estamos tirando la vida, o lo arreglamos, y además cuando hay cariño, con más motivo, como decíamos en el primer programa, cariño, si en el fondo nos queremos, o sea, que no os dé ningún tipo de vergüenza, queridos oyentes, acercaros al Instituto Avanza, o como bien decía Bea, bueno, a otro, no, bueno, pues, pero acercaros, porque sería una pena que con una vida en común, con unos hijos en común y tal, por verdaderas tonterías, pues, al final se creen verdaderos problemas, y luego un día, alguien dé un puñetazo en la mesa y diga, hasta aquí, y entonces ya sí que empiezan unos conflictos, además que no tienen ningún sentido, porque además generalmente no son ni bonitos. Entonces, vosotros habréis visto mucho de eso, ¿verdad, Ángeles? Sí, sí, hemos visto mucho, muchísimo. De hecho, hemos tratado muchísimos casos de parejas que tenían unos conflictos desde hacía muchos años, y que cuando hemos estado ayudándoles a ver cuál era la fuente de esos problemas y cuál era el modo de solucionarlos, pues, han hecho unos avances enormes y hasta el punto que se arrepentían de no haber pedido ayuda mucho antes, porque, pues, habrían dejado de sufrir con mucha antelación. Entonces, es muy importante, igual que cuando tenemos un problema en la salud, acudimos al médico lo antes que podemos, pues, también cuando tenemos un problema psicológico, emocional, vital, pues, es muy importante acudir a un profesional de la psicología, a un profesional del coaching, para que realmente nos esté ayudando a solucionarlo y a que no carguemos innecesariamente con todo el peso de esas secuelas, que eso nos quita la energía, nos quita la ilusión de la vida, y luego nos quita la propia capacidad de estar mejorando el problema, ¿no?, y la relación con el otro. Ángeles, da gusto con vosotros, de verdad. Ahora, ¿qué pueden hacer las personas para mejorar sus expectativas? ¿Qué podemos hacer en la pareja, las personas, los individuos de esa pareja, para mejorar las expectativas de esa relación? Pues, fíjate, Juan Carlos, como realmente lo que estamos esperando del otro está en función de una creencia, de algo que está en nuestra cabeza y que estamos creyendo que un día u otro se va a cumplir, o por lo menos tenemos la idea de que se debe cumplir, pues, lo que podemos hacer es cambiar los mitos, cambiar las creencias irracionales o los pensamientos limitantes por otros pensamientos que no sean limitantes, al revés, que sean pensamientos potenciadores, que sean mucho más realistas, mucho más sanos, más positivos, y que entonces lo que hagan es ser como focos de luz en nuestra vida. Imagínate que tú en tu cabeza tienes focos de luz, que te guían, que te iluminan, que te orientan, en lugar de estos otros, como hacen los mitos, que te generan oscuridad y te hacen tropezar. Pues, si queréis, podemos ir viendo algunos de ellos para que veamos qué mensajes alternativos podemos estar dando a cada uno. Venga, vamos a dar esos mensajes alternativos que nadie se ofenda, porque se saquen cosas que dicen, me parece que me han estado mirando, no, no, si es que es muy habitual, muy habitual que nos encontremos estas cosas. Por ejemplo, del mensaje, debo ser una excelente pareja, podemos dar un mensaje alternativo, como el siguiente, pero pensad, queridos oyentes, que cada uno, cada una, podéis buscar luego el que mejor os parezca. Yo sencillamente os apunto a alguno, que les ha servido alguna vez a algunas personas, pero podéis claramente, cada uno, buscar el vuestro. Aquí podemos pensar, en lugar de este negativo, podemos pensar este otro, quiero aportar cosas positivas y enriquecer la relación y a mi pareja, pero no desde el deber, sino sencillamente desde la voluntad, desde la decisión de querer aportar todo eso. ¿Veis la diferencia entre el deber y la voluntad, el hecho de preferir o querer? Eso es importante, captar eso. Si no le complaco, dejará de creerme. Pues, por ejemplo, podemos responder a nuestra mente diciendo, a veces no le voy a complacer, o no la voy a complacer. Y la pareja lo aceptará si el balance general de la relación es positivo. Por tanto, no todo el tiempo tenemos que estar complaciendo. Cada uno tiene que tener ahí su decisión, su libertad. Exacto. Y no estar ahí obsesionados con complacer o con miedo a que si esto no le complace, pues va a dejar de quererme. Este de mejor no decirle lo que no me gusta, no sea que se enfade. Pues fíjate que un alternativo positivo, un mensaje alternativo podría ser, si sabe lo que no me gusta, le doy la oportunidad de cambiarlo y yo me voy a sentir mejor. ¿Qué os parece este mensaje? A ver, repítelo, qué bonito. Si sabe lo que no me gusta, mi pareja, si lo sabe, porque yo se lo digo, le doy la oportunidad de poderlo cambiar y yo me podré sentir mejor si lo cambia. Es decir, que en lugar de callarnos y no decir lo que no nos gusta, pues entonces lo que hacemos es comentarlo, decirlo con asertividad, es decir, con respeto, pero a la vez con decisión, con sinceridad. Vamos con la pareja. Dice, si me quiere, preferirá siempre estar conmigo a salir con sus amigos o amigas o practicar sus aficiones. Pues yo creo que un mensaje alternativo positivo sería pensar que salir con sus amigos o amigas o practicar sus aficiones enriquecerá a mi pareja. Eso es una afición, esto es relaciones con amigos que por supuesto le van a enriquecer y luego podrá compartir conmigo y ofrecerme más cosas cuando estemos juntos. Interesante. Si le importo lo suficiente, debe adivinar lo que necesito sin que yo se lo diga. Pues esto es lo que hemos dicho antes de la bola de cristal. Comunicar mis necesidades a la pareja es signo de inteligencia y de confianza. Aunque mi pareja se interese por mis necesidades, no tiene por qué adivinarlas. Realmente no es el hecho de adivinarlas lo que implica que realmente se esté interesando o que yo le importe, sino sencillamente que cuando ya las conoce esté en el camino de intentar ayudar o de intentar satisfacer algo de lo que quiera, pero con libertad. Nunca desde la obligación ni desde la exigencia. Y no debemos hacernos infelices porque esa persona no haya hecho lo que esperábamos que hiciera. Claro, claro que no. Porque además, fijaos, una cosa importante es ver el balance general de la relación. No tanto el hecho concreto que acaba de ocurrir en este instante, que nos ha decepcionado, que no nos ha gustado, sino ver el balance general, si está en la línea de que sí nos gusta, de sí nos satisface y esos detalles concretos que no nos gustan o áreas importantes que no nos están gustando, compartirlas, hablarlas, comentarlas, pero en nuestra mente limpiar la mente de la idea de que el otro tenga que adivinar. Porque entonces, claro, le cargamos una responsabilidad que es verdaderamente muy, muy poco apropiada. Si no me cuenta todos los problemas que tenga es que no es sincero o sincera y no tiene confianza conmigo. Pues un pensamiento alternativo puede ser una parte de nuestra intimidad, siempre podemos reservarla para nosotras o nosotros o para las personas que queramos. No todo se tiene que compartir en la pareja y si no, no somos sinceros. Nuestro cerebro no es propiedad de la pareja, ni el de él o de ella nuestro. Verdaderamente nuestra mente y nuestra personalidad, nuestras experiencias siempre van a ser nuestras. Son propiedad nuestra y nosotros decidimos con quién lo compartimos y con quién no. La pareja va a ser un candidato a compartir bastantes cosas nuestras y eso es interesante que sí que haya complicidad y sinceridad, pero la sinceridad no significa el otro lo tiene que saber todo porque si no es que le estoy mintiendo. No, realmente tenemos siempre derecho a guardar parte de la intimidad para nosotras mismas o nosotros mismos. Vamos con la relación. El amor vence todas las barreras y obstáculos. Yo me mentalizo, cojo ese rol y digo, espera, que me voy a poner aquí que el amor lo va a vencer todo. Pues un mensaje alternativo a este mito tan extendido es el que lo que vence de verdad las barreras y obstáculos es saber solucionar los problemas y hay que aprender a hacerlo, no el que estar esperando a que el amor lo haga, que el que vivamos la relación llena de amor y que alimentemos el amor todos los días, esto es muy importante y es realmente magnífico porque va a dar una calidad a la vida y a la relación que merece la pena. Pero eso no significa que los problemas se van a solucionar por el amor, sencillamente que tenemos que aprender métodos para hacerlo y si no lo sabemos, justamente es lo que enseñamos en los centros de psicología, enseñamos a las parejas a solucionar sus problemas y a darles herramientas auténticamente eficaces que luego ellos mismos se sorprenden cuando ya las tienen en la mano. Qué bonito. El amor auténtico se entrega generosamente sin esperar nada a cambio. Pues aquí podemos lanzar un mensaje alternativo como que yo no soy ni la relación es una ONG o que cuando crías un bebé pues efectivamente en una ONG o cuando crías un bebé pues puede ser cierto el que te entregues generosamente sin esperar nada a cambio pero que incluso parcialmente es cierto porque siempre recibimos algo por ejemplo satisfacción por ayudar los que nos gusta estar aportando colaboración con ONGs o los que hemos criado hijos pues también es un placer maravilloso el haber criado hijos y ver cómo van creciendo por lo tanto verlos crecer a nuestro hijo o hija también es una compensación grande que recibimos en la pareja el amor auténtico va acompañado ¿sabéis de qué va acompañado queridos oyentes? A ver si lo adivinan de qué va acompañado va acompañado de reciprocidad esto es muy importante ese es el auténtico amor auténtico el verdadero amor auténtico en las relaciones de pareja la reciprocidad que no tiene por qué ser del 50% en todo ni ahí con la regla venga a medir venga a medir pero por supuesto en adultos tiene que estar presente el que tanto lo que yo doy como lo que yo recibo esté en armonía y que mi corazón mi vida mi cuerpo lo esté sintiendo rápidamente el último mejor sacrificarse por mantener la relación que romperla aunque no te satisfaga pues el mensaje alternativo podría ser si el grado de sacrificio y de insatisfacción es alto pues será bueno plantearse alternativas y buscar ayuda para ponerlas en práctica alternativas a esa relación que está resultando tan sacrificada y tan insatisfactoria así que por supuesto siempre hay que ser libres de empezar de nuevo si vemos que esto en la vida nos va a compensar bueno os habéis tomado nota de todo esto porque tenemos aquí a una profesional como la copa de un pino que nos está dando hoy una lección tan bonita tan práctica y nos va a dar unas herramientas nuestro kit nuestro regalo Instituto Avanza nos regala el kit de herramientas para vosotros oyentes con todo el gusto del mundo nuestro famosísimo kit de cinco herramientas para sanar nuestras expectativas lo primero detectar los mitos o pensamientos limitantes para prepararnos para dejar de creer en ellos y los apuntamos en un papel os recomiendo que uséis por ejemplo en un cuaderno las caras de la izquierda para escribir los negativos estos limitantes y las caras de la derecha del cuaderno para las contestaciones alternativas positivas segundo dar respuestas más realistas y sanas a cada uno de ellos regalando a la mente esos pensamientos alternativos más sanos tercero ser conscientes de las aportaciones de la pareja anotando en una hoja o cuaderno una lista de lo que nos gusta podemos valorar cada cualidad o aportación de cero a diez esto nos dará una perspectiva de cuánto recibimos y facilitará el que lo valoremos de esto hablamos ya en el primer programa algo relacionado con esto con las cualidades cuarto ser conscientes y anotar en una hoja qué conductas o aportaciones estoy esperando que realice la pareja y me acabo dando cuenta de que lo estoy esperando y no me acabo de creer que no me lo esté dando o que yo no lo esté recibiendo quinto hablar y pedir con empatía y con decisión lo que estoy esperando con sinceridad lo que estoy esperando pero también con respeto que la sinceridad puede ir muy bien acompañada del respeto eso es lo que se entiende por asertividad hablar y pedir con empatía y asertividad lo que estoy esperando pero sin exigencias acordaos de esto cuando hablamos con el otro de lo que queremos o lo que le pedimos lo hacemos sin exigencias dando tiempo al otro para que pueda dar pasos hacia el cambio y dejándole que se tome su tiempo también para hacerlo respetando también ese ritmo que el otro necesite qué bonito tiene que ser si podéis queridos amigos escuchar este programa en pareja qué bonito tiene que ser que os podáis sentar los dos al principio yo sé que os vais a mirar raro bueno y decir pues vaya anda que también pero ojo todo lo que nos han transmitido y como no nos queda mucho tiempo y tenemos que hacer porque ya sabéis queridos oyentes que todos aquellos que nos llamáis o bien al Instituto Avanza nos escribís por Facebook que la mayoría me escribís a mí por Facebook no sé que os he hecho yo pero me escribís y estoy muy agradecido a que hayáis hecho sabéis que tenemos a final de mes con todas las preguntas que se han hecho hacemos un sorteo el primer lunes de mes para regalar una sesión de coaching en el Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching y además fíjate que toma de contacto más bonita y más barata entonces yo tengo aquí Ángeles todos los papelitos aquí doblados el tape lo está usando nuestro querido director entonces no hemos usado tape hoy pero puedes coger uno no ves los nombres puedes mirar los papeles porque vas a tirar del cable que te veo coge el que quieras y dinos por favor vamos a coger uno el que tú quieras vamos a ver este ábrelo, ábrelo ábrelo y léelo 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 no léelo pues Lorena es la persona que ha salido elegida ay Lorena pues qué bien con todo el gusto Lorena te ofrecemos una magnífica sesión de coaching gratuita en el Instituto Avanza bueno pues yo ya lo he apuntado aquí como tengo tu rato Lorena luego ya o si no hoy más bien mañana contactaré contigo si no nos estás oyendo para que porque yo sé que los oyes luego por la noche estos programas para que sepas que tienes esta maravillosa oportunidad bueno pues segundo sorteo que hacemos queridos amigos del Instituto Avanza eh segundo sorteo que hacemos nos queda poquito tiempo yo sé que Ángeles quiere darnos las últimas instrucciones del kit eh pero antes nos quiere comentar una cosita que no se nos quede en el tintero sí solamente comentaros que las expectativas pueden provocar una insatisfacción crónica en una relación que que verdaderamente hacen que las personas no disfruten no valoren lo que tienen y lo que reciben esperando que el otro les dé lo que nunca les llega como ya hemos dicho entonces que sepáis que hacen un daño tremendo las expectativas erróneas que es muy importante limpiarse de ellas y también queremos aclarar a nuestros queridos oyentes que alimentar expectativas realistas ilusionarse con enriquecer la relación y saber cómo hacerlo es muy positivo esto da lugar a que haya una gran autoconfianza y una gran complicidad en la pareja por tanto es muy muy bueno el que haya mucha ilusión en la relación y muchas ganas de alimentarla con expectativas positivas entonces lo que es negativo en la relación son las expectativas erróneas los mitos pero las expectativas ilusionantes motivantes el tener buenos deseos de que la relación mejore de poner y sembrar lo que haga falta esto es muy muy positivo en las relaciones bueno pues como es muy positivo si veis que por H o por B no llegáis a poderlo no sabéis por dónde empezar como nos decía antes nuestro amigo Inma sobre el tema de la rueda pues con lo mismo llamáis al Instituto Avanza al teléfono 91-576-5361 llamáis de parte de Onda Cero que siempre atienden fenomenal pero por ahí vais a tener unas ventajas o podéis poner en contacto en la página web www.institutoavanza.es en el Facebook Instituto Avanza Psicología Salud Coaching y también aquí en Onda Cero en el 91-872-9916 y en el Facebook de Onda Cero ahí nos escribís y como siempre pues os recibimos yo sé que se quedan muchas cosas yo te veo nerviosa porque se quedan muchas cosas me encantaría dar tanto tanto sobre este tema tan importante se quedan muchas cosas pero bueno habrá tiempo de ir compartiendo así que es digamos importante este poquito que hemos podido hoy compartir ya llegue a las personas y puedan disfrutar de ello para mí yo no sé si estaré equivocado puesto que no he sido un profesional de lo vuestro para mí lo más importante es la comunicación dentro de la pareja sí claramente y si la comunicación no es fácil porque a veces las personas somos complicaditas y en vez de hablarnos nos gruñimos a veces ocurren esas cosas un buen gruñido sí pues yo creo que realmente nuestro objetivo en la vida como decía al principio es un poquito ser felices y más en pareja y más en nuestros hijos y sumar y multiplicar juntos sino el estar empobreciéndonos con cosas que nos lastran es como ahí tener un peso tremendo en esas expectativas poco realistas y luego encima pues sin poder disfrutar de lo que ilumina la relación que son las expectativas ilusionantes pero realistas positivas en las que podemos claramente aportar todos los días algo con nuestra creatividad con nuestro cariño claro que el cariño es importante lo más importante desde la parte mía que como no tengo ni idea digo vamos a ver yo veo pareja yo tengo amigos y amigas bueno pues que en su relación de pareja desde fuera tenía yo un jefe que decía que más sabe el tonto en su casa que el cuerdo en la ajena todo hay que decirlo pero desde fuera pues ves una relación pues que que tara mucho a las dos personas de una relación muy agria muy dura incluso en público qué necesidad tenemos de eso ¿verdad? claro cuando se puede dar la vuelta claramente a lo que estamos pensando a lo que estamos sintiendo y a lo que estamos haciendo y por tanto es muy muy importante saber cómo hacerlo bueno ¿quieres recordarnos rápidamente que nos quedan cuatro minutitos el kit? pues acordaos que los pasos eran el primero detectar los mitos o pensamientos limitantes prepararnos para dejar de creer en ellos segundo dar respuestas más realistas y sanas a cada uno de ellos tercero ser conscientes de las aportaciones de la pareja anotando en una hoja las cualidades y valorarlas de cero a diez de cómo son importantes para nosotras o nosotros el cuarto ser conscientes y anotar en una hoja qué conductas o aportaciones estoy esperando que realice la pareja cuáles son esas expectativas que en el fondo están ahí dentro de mí y quinto hablar y pedir con empatía y asertividad con sinceridad y respeto lo que estoy esperando pero sin exigencias dando tiempo al otro para que pueda dar pasos hacia el cambio qué bonito pues si las personas notan que han perdido la ilusión por alimentar la relación o se enredan con expectativas negativas o poco realistas es muy conveniente que acudan a pedir ayuda al Instituto Avanza que son unos profesionales espectaculares que están deseando ayudar que es que además están felices de ayudar yo estoy aprendiendo con ellas muchísimo porque da gusto con estas energías con las que ellas mandan todos sus mensajes donde las terapeutas del Instituto Avanza especialistas en pareja van a ayudarte con mucho gusto con mucha profesionalidad y os aseguro que con un amor tremendo porque es que sois de verdad especiales especiales ángeles ángeles Beatriz Plans que están súper liadas preparando cursos y al final nos está abandonada Beatriz esto no te lo vamos a perdonar y la amiga Almudena que sabemos que está ahí luchando contra su enfermedad pero que va como una campeona con una dureza grande ahí superando todos los obstáculos como ha hecho contador con una clavícula casi rota y ahí superando todos los obstáculos y el gran equipo Juan Carlos y ese equipo que es al que te voy que tú siempre me hablas de una persona y hoy la vamos a dedicar medio minuto ¿eh? ¿es Elga? Elga, sí Elga Neme ¿puedes hablar un poquito de Elga que en el Instituto Avanza? sí, sí es un tesoro para el Instituto para Avanza es un regalo que la vida nos ha hecho el que esté con nosotras en el equipo estamos tan felices de contar con ella que para nosotras bueno, es como nuestra estrella es como una estrella que ilumina cada mañana de trabajo con ella es como un regalo auténtico el poderla disfrutar ¿qué desarrolla Elga? en el Instituto Avanza es coordinadora de proyectos en Avanza y es tan maravillosa nos ayuda tanto a todos a que todos los proyectos salgan adelante a coordinar todas las aportaciones del equipo a estar pendiente de todos los cursos que impartimos todo el trabajo con los alumnos todo, coordina todos los proyectos bueno, queridos amigos vamos a despedir que esto daría para mucho con esta música maravillosa que hemos estrenado hoy para Avanza en Positivo aquí en La Onda Ángeles, muchísimas gracias muchísimas gracias por todo lo que nos das gracias a vosotros ha sido un placer queridos amigos pues ya sabéis podéis escribirnos podéis llamarnos podéis participar para al final de mes entrar en este sorteo maravilloso de una sesión de coaching que nos van a dar en el Instituto Avanza gratuitamente y podéis querer a vuestra pareja si queréis hombres y mujeres mujeres y hombres si os queréis querer quereros y si no veis la manera de quereros llamad al Instituto Avanza que os va a venir muy bien mirad que música más bonita Guti Gutiérrez chao chao Onda Cero Onda Cero chau chau chau